Con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Ituzeingó 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados, 10. Aquí comienza la entrevista del día. Me voy para Montevideo. Yo traje cuchara, cucharón, tenedor, cuchillo, sartén, olla. Traje de todo, ¿eh? Nutricionista, cocinera, conductora. Es completa esta muchacha, ¿eh? Hay mucha gente escuchando. En un ratito vamos a hablar de la época cuando estaba en Florida. Tengo algunas cosas para contar de la vida de Catalina antes de que se fuera, ojo. ¿Cómo le va, Cata? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Traje todo para cocinar. Bueno, qué bien. ¿Cómo te llevas con la cocina vos? No, pero primero que nada que me estoy llevando mal con los kilos. ¡Uh! ¡Buah! Sí, yo te diría que... No le eches la culpa a la pandemia, ¿eh? No, no, yo te diría que estoy casi 8 o 9. Ah, bueno, bueno. Pero siempre se está a tiempo de acomodar, ¿eh? Sí, sí, sí. Se puede comer rico y sano. Por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Hay que tener algunas cosas en cuenta, por supuesto. Pero sí, por supuesto que sí se puede comer rico y sano. Bueno, ¿cómo andás, Catania? Estoy leyendo... Muy bien. Cocinera, nutricionista y conductora. Vamos primero por nutricionista. Muy bueno. A ver, si vos... Hay mucha gente escuchando que hoy en día la gente... ¿Por qué la gente cocina tanto hoy en día? ¡Ay, qué bueno que está pasando eso! Bueno, eso sí le podemos agradecer a la pandemia, ¿viste? Sí. Eso sí se lo podemos agradecer. Pero igual creo que es algo que viene anterior, ¿no? Un poco anterior a la pandemia que como... Estamos intentando volver a la cocina de casa. Y eso está re bueno. Ha sido muy importante ese click que de a poco va como tomando lugar, creo yo. La pandemia potenció eso, sin duda. Desde chica, acá en Florida, ¿vos cocinabas? Sí, cocinaba, cocinaba, pero nunca tenía... O sea, como esa cosa de voy a ser cocinera, no. Pero sí, sí, me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo cocinar. Ah, mirá, yo no sabía eso. Yo pensé que de tu familia cocinaban las demás, pero vos no. No, no, al revés, al revés. Bueno, yo soy la mayor de lo que pasa de las mujeres. Entonces, no, no, pero siempre tuve como intrigas, ¿sí? Y me gustaba como ver, ¿viste? Eso de lograr hacer algo o poder yo con mis propias manos hacer algo que esté bueno y, bueno, y después ahí lo comíamos o no, pero poder hacerlo yo, eso siempre me gustó. Estoy leyendo, Cata, ¿tenés más de 120.000 seguidores? ¿En dónde estás leyendo todo eso? En Instagram, ¿tenés más de 120.000 seguidores? Sí, un montón, un montón. Es un montón, ¿no? Sí, es un montón, sí. Vos sabés que el otro día hablaba con Nilsson, el exponerte en los canales, sea 4, 10, 12, genera una masividad tremenda, ¿no? Y es lo que tiene la tele, que las redes, sin duda, están ocupando un lugar súper importante, la comunicación y, bueno, todo lo que es internet en general, ¿no? Pero bueno, la televisión sigue siendo como un medio muy masivo y que abarca también otras generaciones que de repente no están tan conectadas con las redes, justamente, ¿no? Sí, 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 yo eso lo noté, ni bien empecé a trabajar en la receta, se notó eso. Acá me preguntan, Catalina vivió en Florida, vamos a contarle a la gente, ¿te fuiste a estudiar nutrición a qué edad? Exacto, a los 18, como todos los que nos vamos de los pueblos alrededor de Montevideo a estudiar una carrera universitaria. Pero ahí viajabas o ibas toda la semana y te volvías los fines de semana, ¿sí? No, me venía para acá, estaba toda la semana, me vine a vivir acá con una amiga mía que también es del interior, no de Florida, pero es de San José. Sí. Pero su familia sí, era de Florida, que eran amigos de toda la vida de mis padres y eso. Y bueno, nos vinimos a vivir juntas, ella de San José, yo de Florida, y bueno, ahí arrancamos la aventura esta de vivir en la isla. Sí, claro, lo primero difícil. ¿Te llevaste el clásico tupper? Obvio, pero ¿cómo? Claro que sí. ¿Que milanesa con puré no podía faltar? No, mi madre más bien me mandaba como las cosas sin cocinar, algunas congeladas. Claro. Sin cocinar y yo como que la terminaba de cocinar acá. Y eso también como que me ayudó a poder soltarme y empezar a experimentar en la cocina, e inventar cosas, a practicar, a tener la chance de, bueno, o practico, o me sale, o no como, porque era así. Claro. Ahora dependía de nosotras, ¿no? Entonces, eso estuvo re bueno, porque a mí eso me dio una libertad y un interés por aprender de distintos alimentos, distintas preparaciones. A la vez yo ya estaba estudiando ahí nutrición, entonces como que fui como mechando las dos cosas, las dos cosas que me gustaban, ¿no? Así que desde los 18, Catalina, que no volviste más a Florida, a vivir. Y no, porque arranqué la carrera, ¿no? Empecé a estudiar, papá, papá, después conocí al que hoy es mi esposo, que es el padre de mis hijos, todo, y me quedé ya hace más de 20 años que vivo acá. Claro, y si te digo, ¿decime una diferencia entre Montevideo y el interior? Bueno, las dimensiones de todo, las distancias. Pero vos, por ejemplo, ¿hay días que querés venir para Florida, al campo, el aire libre, y acá la gente es diferente, todo? Sí, obvio, me encanta, y lo sé, yo disfruto un montón, y lo que pasa es que yo siempre fui como muy citadina, ¿entendés? A mí me gusta la ciudad, no es algo que me pesó, lo que sí hoy más valoro de repente es eso de, en Florida estás en dos minutos en cualquier lado. Exacto. En dos minutos llegaste a cualquier, te atravesaste toda la ciudad, y eso acá no pasa, todo un preparativo para ir para un lado, para el otro, una organización, que el tiempo, eso es lo que más extraño te diría, más allá de mi familia, obviamente. Y si tenés niños, peor todavía, imaginate, todo el preparativo para salir. Sí, claro, claro, pero mis niñas ya se mueven solos, así que eso ya pasó, ya pasó. Acá dicen, ¿cómo definimos a Catalina? A ver, Catalina es, era, es, no, es capaz que la niñez y ahora, sencilla, alegre, atropellada sos? Fá, sí, sí, muy, muy atropellada. Pero en la cocina no, pero atropellada que en la vida normal. Un poco en la cocina también, eh, pero, no, atropellada, yo que sé, pateo cosas, tiro cosas con el codo, pero acá me quiero detener algo, Catalina, que sos puntual. Muy, muy puntual. Viste, es hoy en día puntual, a las 8 voy, a las 8 no he salido de mi casa, pero vos, si decís a las 8 vas, a las 8 estás. Muy puntual, muy puntual, sí. Ah, mirá. Sí, pero es algo como con, no solo, este, por respeto al otro, es algo para conmigo también, es como que, ay, me saca el quicio, es, me supera, me supera ampliamente. Y viste que hay mucha gente que es impuntual. Sí, mucho, mucho. Y eso de, no, no, estoy acá, estoy, en dos estoy, en dos qué. Claro. En dos minutos, en dos horas, o en, no, no. Y la clásica, en dos estoy y no he salido de la casa y le queda medio, tiene que atravesar medio Montevideo y demora una hora. Sí, y acá, lo que pasa es que acá todo el mundo le echa la culpa, el tránsito, viste, como entonces está. Si te digo, Catalina, ¿qué extrañás de la época de la niñez? Ay, a mi familia, a todos mis hermanos, esas cosas así de, bueno, que es lo que más disfruto ahora también cuando voy, ¿no? Claro. La remesa, quedarnos conversando, ahora ya con los niños de por medio, este, nos reímos cuando nos juntamos, no sé, son de las cosas más divertidas, los planes más divertidos son para mí, y ahí juntarnos, comer un asado, comer otra cosa, no importa, pero, o el cumpleaños de algunos, somos muchos nosotros lo que pasa. Claro, eso te iba a decir, son una familia grande. Es multitudinario los encuentros, el encuentro íntimo, estamos hablando de 20 personas, más o menos. Y, por ejemplo, ¿Navidad? Y bueno, las Navidades lo que pasa es que yo ya hace muchos años que las paso acá. Ah, claro. Porque ahora hay que dividirse. Exactamente, tenés que dividirte. Las familias, claro. Algunas hemos ido para allá también, pero no es algo así como fijo, ¿viste? No es algo que siempre son de determinada forma, no, no. Catalina, a vos te preguntaron cuál era tu lugar preferido en el mundo y contestaste mi casa. Absolutamente, sí. Sí, que no es la cocina, sino la casa en sí. No, no, mi casa, estar en mi casa a mí me encanta. ¿Sos casera? Sí, re, re casera. Re casera, me encanta estar en mi casa y, nada, y hacer cosas cuando, cosas para la casa, ¿no? Que no significa limpiar. Ah, limpiar. No, no, cosas de la casa, acomodar, cambiar alguna cosa de lugar o mejorar algún rincón o poner un objeto nuevo, yo qué sé. Eso, sí, me encanta, lo re disfruto. Más allá de llevarte muy bien con la cocina, ¿cómo te llevas con las plantas? Ay, horrible, horrible. ¿Por qué? Muy mal. ¿Quién te está dando toda esa información? No, no, voy a tener que hablar con Ángela, con alguien. Pero, ¿no te llevas con las plantas, con nada? No, vos sabés que intento, ¿eh? Mirá que intento. Yo no puedo creer, Catalina, que no tengas una planta en tu casa. No, tengo, sí, pero son las plantas esas que como que viven solas, que no tengo mano para las plantas, no sé por qué no... Sos la clásica que le echás agua tanto que le haces pedazo. Bueno, no sé, a veces no sé si es por mucho, a veces no sé si es por poco, pero no, nada, no me vive nada. Tengo que tener plantas, ya te digo, que son de afuera y como que se cuidan solas, pero adentro muy poca cosa puedo tener, porque soy pésima con las plantas. No, porque la ves seca, le echás agua y después llega un momento que la pasás de agua y la mataste de tanta agua que le pusiste. Sí, puede ser, no sé si es eso, o la luz que no le invoco, no sé, no sé, pero me encanta tener plantas en casa y no puedo, no puedo. Antes de meternos en el libro que lo estoy viendo acá, ¿cómo llegaste a Canal 12? Y bueno, fue nada, medio de casualidad, en realidad, mirá, yo estaba trabajando en Canal 10 en ese momento, y en ese preciso momento en que me llaman de Canal 12, yo estaba de viaje, estaba de viaje, estábamos en Amsterdam con mi marido, y me llaman por teléfono, el número desconocido, ay no, no atiendo, no atendé, atendé, mirá si salgo los chiquilines, no sé qué, y atiendo, y era una de las productoras de Canal 12, Ale, que hoy en día es la productora ejecutiva de La Receta, bueno, me llama para contarme, a ver, para ofrecerme, participar de un casting, que en ese momento la conductora anterior se había, se estaba yendo, se había ido, o estaba en eso, no me acuerdo bien, y bueno, y me tiré esa bomba, yo estaba empezando el viaje, o sea, me quedaban como dos semanas todavía. ¿Recién habías llegado? Sí, recién habías llegado, entonces estuve con eso en la cabeza todo el viaje, y bueno, tal, le dije, mirá, yo estoy en esta situación, no, no, hasta dentro de dos semanas por lo menos no puedo decirte nada, bueno, no, no te preocupes, no te preocupes, te esperamos, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, cuando llegué me comuniqué con ellos, hice el casting, y te ves, pero estuve todo el viaje imaginando que qué será, que cómo será, que... Está nada, bien, era algo lindo, era algo que yo sabía que iba a ser, que era una buena oportunidad, pero en definitiva estuve todo el viaje pensando en eso. ¿Estamos hablando de qué año, Cata? Y bueno, ya hace seis años, desde el 2014 empezó la receta, en septiembre de 2014 arrancó, y eso fue con él en junio, bueno, un poquito antes, un poquito antes, un poco antes. Vos sabés que ayer hablé con Diego González, comunicador, lo conocés, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. Hablé con Diego González y le dije, ahora te lo voy a preguntar a vos, en los canales, por ejemplo, vos sos del 10, podés ir al 12, vos sos del 12 podés ir al 10, y me dijo Diego, eso va en cada uno, obviamente se tiene que consultar, porque la gente del 10 al 4 muchas veces no puede ir, y de 4 al 10 tampoco, eso depende de cada canal cómo lo maneje. Sí, es así, es así. Yo respeto esa decisión, porque bueno, en definitiva ellos son mis empleadores, a ver, esas son las reglas del juego y yo tengo que jugar con esas cartas, ¿no? Y a mí eso me lo dejaron claro desde el día cero, y también me explicaron el motivo y bueno, todo eso. Entonces, yo la verdad es que no me puedo poner a bobear con eso, porque en definitiva, bueno, ellos tienen todo su derecho a conservar cierta intimidad de las personas que trabajan ahí, así que bueno, yo lo respeto. Si a vos mañana te invita, por ejemplo, el programa de camarota del Canal 4, ¿lo tenés que consultar o directamente le decís que no? No, tengo que consultar, o sea, siempre consulto. Claro, está bien. Nunca sabés, nunca sabés. También hay que ver qué, o sea, la invitación para qué es, porque de repente hay cosas que vos podés evitar, y hay otras que de repente está bueno ir, ¿no? Entonces yo consulto, yo siempre consulto y bueno, está, y ahí se ve. Pero es algo que ya te digo, no me parece mal, entiendo que somos, no pasa, entonces somos tan poco, ¿entendés? Que llega un momento que esa circulación de personas que trabajan de un mano a la otra, en cierto punto está bueno, pero en cierto, en otro punto también como que, es como que a veces las figuras de un canal terminan yendo o estando más en otros canales que en el propio canal, entonces como que es un poco, viste, contradictorio, ¿no? Acá estoy mirando el libro, Cata, ¿cómo te fue, espera, el libro? Primero que nada, ¿en qué año lo hiciste? ¿Cuándo arrancaste y cómo surgió? Porque acá estoy viendo Grupo Planeta. Sí, la editorial Planeta, bueno, este año, el libro salió el primero de julio y ya está en la cuarta edición. Ah, vos sos consciente que el libro sacaste en la pandemia. Sí, sí, bueno, fue un ida y vuelta de fechas porque, mirá, la idea del libro surge el año pasado, ¿sabes? Planeta me propone hacerlo, el libro, y bueno, yo ya lo tenía en mente y acepté. Entonces, bueno, empezamos ahí a formular el contenido, pa, 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 en febrero hago las fotos, en enero, en enero hice las fotos, las fotos de todas las recetas. Sí. Y la idea, inicialmente, era lanzarlo en mayo, pero ¿qué pasa? En mayo, o sea, iba a ser con la impresión, iba a ser en China, que es algo que se usa mucho acá, o sea, que las impresiones, cuando son libros así como grandes y valiosos que se hagan en otro lado, ¿no? Ah, mirá, en China. Sí, sí, es un recurso de muchas editoriales, ¿no? No es que sea algo solo exclusivo del planeta. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando pasó esto, explota la pandemia, ¿qué es China? Imagínate, no había China que valiera. El peor lugar para ir era China, justo. Ya, y me traigo camiones y camiones. Claro. Barcos y barcos, bueno. Entonces, ahí se suspende el tema, ¿y qué pasa? Para imprimir, en Uruguay, mayo, no nos daba. Entonces, bueno, dijimos, bueno, tal, lo pasamos por adelante, no sé qué, no sé cuánto, después iba a ser octubre, octubre, ¿no? En julio el libro estaba pronto y me dijeron, lo lanzamos ahora. Y bueno, yo confié ahí porque ellos saben de esto y tal, estaba la pandemia de por medio, que era como un poco, era un poco raro porque si bien la gastronomía y todo eso estaba en auge, también era pensar en que las familias iban a hacer una inversión del libro, como que era un momento raro, ¿no? Pero tal, la verdad es que el primero de julio salió a la calle, en dos días se agotó. ¿Qué te parece? Y se empezaron a imprimir nuevas ediciones y ahora está la cuarta a la venta, la cuarta está de las librerías. Así que yo, nada, estoy aquí en apellizco, no puedo ni creerlo. ¿Es un libro de cuántas recetas? Son 140 recetas de todo tipo. Eso te iba a decir, hay de todo tipo, ¿no? Sí, 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 hay de todo tipo, hay recetas como para almuerzo, cena, cosas más rápidas, fáciles todo, pero como que más rápidas, cosas un poquito más elaboradas, yo qué sé, desayunos, recetas más clásicas como las que esas que todo el mundo ya las sabe pero las quiere hacer, no sé. Bueno, hay de todo un poco, hay algunas recetas sin gluten, otras sin azúcar. Fue dificilísimo elegir porque imagínate que... Claro. Está, bueno, no sé, intentando abartar como que todos los temas, ¿no? Y bueno, ahí surgió, surgió un poco el tema de los capítulos, que son nueve capítulos, y bueno, quedó eso que tenés ahí. En la actualidad, Cata, la gente está comiendo más sano, sacó la sal y el azúcar, ¿no? Bueno, la sal no tanto, la sal no tanto. Pero el azúcar sí. El azúcar hay un poco más de conciencia, me parece. La sal es un tema, viste, más silencioso. Sí. Porque si la sal engordada lo que engorda el azúcar, la gente lo sacaría también. Pero el azúcar engorda y mucho. Claro, pero no solo el tema del aumento de peso. El azúcar tiene otras complicaciones de la mano. Sí. Que, bueno, que hoy en día ya se conocen y se saben. Que, por supuesto, con un consumo moderado, controlado, inconsciente, no pasa nada, como la mayoría de los segmentos, ¿no? Cuando son tratados así, vos podés comer todo. El tema es cuando son excesivos, esos consumos son excesivos y en cantidades no adecuadas. Esa es la clave de la alimentación. Acá me preguntan, ¿de si la cata es cierto que no se puede estar ocho o nueve horas sin comer? No, me parece que no. Lo ideal es la ingesta en pocas horas, ¿no? Y, bueno, sí, siempre, o sea, siempre va a depender de cada uno y de cada organismo y de la actividad que cada uno tenga. Pero no se recomienda hacer ayunos muy prolongados por un tema de gasto y de energía y de necesidad metabólica, ¿no? Pero, sí, no, ocho horas sería como el ayuno de la noche, como el más largo, ponele. El desayuno es fundamental. Muy fundamental, es muy fundamental. Y recién, no sé si se tiene real conciencia de eso, por diferentes motivos, ¿no? Pero eso sí que está comprobado, o sea, hay mucha evidencia científica que avala eso, no solo en los adultos y en su desempeño, sino en los niños, en el crecimiento, en la actitud mental, física, en la concentración, en el control del comportamiento. Pero, después, en el manejo del tejido adiposo a largo plazo, o sea, tiene una incidencia enorme y capaz que nosotros pensamos que, bueno, es desayunar para matar el hambre, y no, no es eso. A veces el hambre no tiene nada que ver, ¿no? Porque a veces nos pasa que nos levantamos y no tenemos hambre. Pero no es eso, lo que hay que recomponer con el desayuno son los niveles de energía en sangre para que todo arranque a funcionar de nuevo. Hay que hacer cata a las cuatro comidas. Obviamente que la cena, un poquito menor, pero es el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Claro, y depende, como te decía hoy, depende el caso. Si hay necesidad de una ingesta, una colación, como llamamos nosotros, una ingesta pequeña entre comidas, también es bienvenida, porque eso también ayuda a moderar después la siguiente comida, a no llevar con tanta hambre, pero también a eso que te decía recién, a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. ¿Pero qué recomendás, Cata, vos en una colación entre comida y comida? No, algo chico, que puede ser una fruta, puede ser un pan casero simple, puede ser un pedazo de queso, puede ser muchísimas cosas. También eso va a depender, lo que sea, va a depender de cómo se compone la alimentación el resto del día, porque la definitiva es eso. Después lo que hacemos es un balance a lo largo del día, ¿no? ¿Qué es eso? No, vos sabés que mucha gente, claro, lo que pasa es que si entre comida y comida te metes una rosca con chicharrones... Ah, bueno, claro, no, no, tiene que ser algo pequeño, no solo de volumen pequeño, sino de densidad calórica pequeña, pero repito, eso va a depender, porque si el que tiene que hacer una colación es un deportista de alto rendimiento, y bueno, sus necesidades energéticas seguramente estén aumentadas y sean bien distintas a las mías o a las tuyas. ¿Qué sensaciones te ha dejado esta pandemia, Cata? Y bueno, un poco lo que hablábamos, y lo que hablábamos, yo a nivel bien personal, individual, a mí me ha significado trabajar un montón, me ha traído mucho trabajo en redes, me ha significado estar mucho más en contacto con las personas a través de las redes, porque al principio, cuando estábamos con el queate en casa y todo eso que duró como un mes, más o menos, el par de actividades y todo, claro, yo nunca paré, o sea, yo no tuve ese queate en casa, porque dice que los medios fueron considerados como un área esencial de trabajo, entonces nosotros seguimos trabajando, y claro, eso me implicó a mí estar más pendiente de la demanda justamente de consulta, de preguntas, de tal receta, de tal otra, que yo ya de por sí trato de estar bastante al día, en ese mes fue bastante intenso. Entonces, bueno, nada, tuve como que adaptar un poco los contenidos que tenía pensados, yo qué sé, y ubicarme un poco en la situación, ¿no? O sea, hacer planteos de cosas que la gente de repente pueda preparar en su casa con alimentos que usualmente o que posiblemente podrían tener en su alacena o en su velavera, o conseguir fácilmente, cuando nos pedían que, por ejemplo, que no vayamos al supermercado todos los días, bueno, no sé, esto, fíjate con tal, tal y tal cosa, que mañana pasado y tras pasado preparamos esto, esto y esto, cosas así, como que tuve que cambiar un poco la dinámica, ahora ya está un poco más normalizado, entonces ya volvía a la normalidad en ese sentido, pero nada, ya te digo, desde ese punto de vista me parece que la pandemia dejó algo bueno que por más que ahora todos estemos retomando los trabajos, o la mayoría por lo menos, y que estemos así intentando volver a la rutina, en realidad eso va a quedar, eso de, ah, vamos a cocinar algo en casa, o no sé, me voy a organizar diferente para poder preparar la cena y que ya me queda el almuerzo, no sé, me llevo la vianda para la oficina, ¿viste? Y siempre se, como que me parece que eso es un aspecto positivo de todo esto, que claro, también tiene lados muy tristes y lados muchísimos más dramáticos, ¿no? Con el programa, con el programa de Canal 12 sigue normal hasta fin de año, ¿no? Sí, el programa no para nunca, ni siquiera en verano. Ah, ¿en verano no para? No, 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 no para nunca, sigue largo todo el año, de 335 de corrida. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Eso por un lado es bueno, por otro lado no, porque la vacación te la toma en otro momento. No, no, lo que pasa es que yo igual me tomo licencia, pero durante mis días de licencia lo que hacen es pasar programas emitidos, entonces es como un repaso de algunos días y está, pero la gente por lo menos no sé, no, no sé, porque también pasa eso, que en vacaciones mucha gente que no nos ve habitualmente nos puede ver, entonces en realidad es como un recambio de público, ¿viste? Si te digo una meta cumplida... Bueno, el libro podría ser una meta cumplida. Claro, el primer libro, pero si a eso te digo una meta cumplida y una por cumplir... Ah, pero no sería un segundo libro. La meta por cumplida ahora, que la tengo ahí entre ceja y ceja, es poder hacer y formar, digamos, un espacio donde poder dar los talleres, las clases, eso. Eso te iba a decir, ¿talleres y clases de cocina te gustaría? No, pero yo hago, hago un montón de talleres y clases, lo que pasa que voy como rotando de lugares, tengo gente que me invita, entonces voy, hago talleres, hacemos actividades que están re buenas, ahora este viernes, por ejemplo, tengo un taller, pero claro, tener mi propio espacio, esa sería como mi meta, si a corto o mediano plazo está. Y después, bueno, un segundo libro no estaría mal, ahora que ya la agarré ahí como el ritmo. El segundo libro que van a hacer, obviamente, pero ¿lo querés hacer el formato parecido o cambiarlo en algo? No, porque a él no tengo ni pensado, pará, entonces, escuchame, hace tres meses que salió este... No, pero ya tenés que ir por el segundo. Bueno, vamos, pará, dame un paso para... Esperá, y si hablamos de clases, yo, por ejemplo, quiero mandar a... Mirá lo que te iba a decir, me voy a trasladar a Florida, quiero mandar a alguien a que tome clases de fútbol de salón, ¿qué hago? Ay, tenés que anotarte ahí en la intendencia para la clase de fútbol del estadio, 10 de julio. Sí, pero, esperá, a ver... Para niños, es para niños. Entre nosotros, sí, para niños, entre nosotros, que no... Con el mejor, escuchame, con el mejor director técnico que puede llegar a tener la escuela de fútbol. Eso te iba a decir, Cata, ¿sabe algo o es todo mentira? No, ¿qué va a ser mentira? Estamos hablando de que el director técnico de la selección uruguaya de futsal es el entrenador de la escuelita de futsal ahí para niños, de niños y adolescentes. O sea, es lo mejor que le puede pasar. Un orgullo para Florida, ¿no? Un orgullo. Yo, por las dudas, con él no juego. Es nada, por las dudas. Para pasar vergüenza me quedo tranquilo. No, pero hablando en serio, el proyecto está buenísimo. Me parece que la intendencia ahí la pegó. Sí. Porque generar espacios, instancias, donde se pueda traer a los gurises al deporte es fundamental y está buenísimo. El estadio que quedó espectacular ahora. Sí. O sea, había que aprovecharlo. Me parece que estuvo buenísima la idea. Me parece genial que justo, bueno, que Pablo sea el encargado de eso, que tiene un feeling con los gurises increíble, una paciencia que no se puede ni creer. Y que, aparte, le apasiona. Me parece que salió como redondo. Me parece que ahí la intendencia estuvo, pero imponente. Le salió redondo. Aparte, el tipo sabe. Está bueno que en algo que vos tomes a alguien que sepa de lo que esté dando clase. Eso es lo ideal. Claro. Si vos tomás a alguien de deporte, a ver, si vas a tomar a alguien de cocina, tenés que poner una cocinera, una nutricionista, alguien que sepa el tema. Me parece que en el fútbol y el salón lo mismo. Estuvo buenísimo eso. Porque, sí, y en este caso, que además estamos hablando de niños, de gurises, chicos, hay de todas las edades, ¿no? Porque, viste, creo que son a partir de los 6, 7 años ya arrancan, y después hasta adolescentes. Entonces, bueno, hay que tener también cierta cancha para manejarse con los gurises y poder transmitir lo que vos sabés o lo que vos pensás que puede ser una herramienta para ellos, saber transmitirla. Eso también tiene... O sea, es importantísimo, ¿no? Así que, nada. O sea, y se llenaron los cupos. Sí. Al toque, sí, 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 al toque se llenaron los cupos y están todas las clases funcionando divino. Eso habla bien de la intendencia, la idea, y también de Paleca, obvio, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que sí, que él tiene mucho que ver ahí, porque él lo deja todo ahí, ¿no? O sea, él lo deja todo como si estuviera entrenando a las distintas selecciones de fútbol de Uruguay, ¿no? Lo deja todo. Antes de tirarme una receta para mí, porque toca alcanzar 8 kilos, hace de cuenta que no está escuchando nadie, Cata. Ángel, Ángela, ¿cocina algo o no cocina nada? Sí, mis hermanas son re buenas cocineras. ¿Pero qué cocina, Ángela? A ver, decime. Bueno, ella se destaca con dulce. ¡Opa! Sí, se destaca con las cosas dulces y es re buena repostera, pero en realidad es de la... Ángela es de la... Ángel, no odio que le digan Ángel, así que vamos a decirle... Pero Ángel... Ángel. No le gusta que le diga Ángel. No, Ángel no. Si está escuchándose, debe estar agarrando los pelos. Ángel no, pero le encanta... Es de las personas que, viste, muy autodidacta. Agarra una receta... Sí. Tiene la capacidad de reproducirla fácilmente. Bien, es muy buena cocinera. Ah, sí, que le pega para lo dulce. Es lo que más le gusta, me parece, a mí, cocinar. Es como que lo que le gusta cocinar, pero se defiende en todas las ángeles. Pero le dicen Angie, no Ángel. Angie, por eso. Ángel odia. Ah, mirá, bueno, está. Pero, viste, entonces cocina bien. ¿Qué has comido? ¿Has comido algo rico de ella? No la maté por... No. Decime que... ¿Pero qué estoy diciendo que cocina re bien? Bueno, mirá, la cheesecake es una de sus especialidades, que todos se la pedimos. ¿Qué puedes? Ah, mirá. Alfajores. Bueno, yo-yo. La torta de cumpleaños. Hace un montón de cosas riquísimas. Le va a salir carísimo a esta publicidad, Ángel. Bueno, a ver, esperá. Yo mañana... A ver, la semana que viene. Hoy es miércoles, hoy es miércoles, el lunes que viene. ¿Cómo toca arrancar para empezar a perder ocho kilos? No sé cómo hago. Bueno, el primer error es pensar que tenés que empezar el lunes. El primer error. Mañana. El primer error. Mañana. Hoy. No, arrancás hoy. Pero esperá, que no sé, no me muerda hambre. No, no, no sé. Pero es que no cenar no es la forma de adelgazar. No, no, no. A ver, lo primero que te voy a decir es... Sí. No es conmigo, no es conmigo por teléfono que tenés que hablar de esto. Bien. Tienes que ir, tomarte el tiempo, te contactás con un nutricionista, que te puedas seguir. Sí, perfecto. Que te mida, que sepa cómo son tus horarios, que sepa cómo es tu alimentación hoy día, a ver qué son los principales errores que estás teniendo. Sí. Después, qué actividad física tenés o estás dispuesto a hacer, cómo cuadra todo eso en tu vida, en tu rutina. Y cada plan es para cada uno. O sea, hablar en general, se puede hablar en general, pero son de cosas, o sea, conceptos, justamente, que es muy por fuera. Después, cada uno necesita una guía y un plan específico para cada uno. Sí, por supuesto. Tenés que ir con gente que sabe que te diga todo. Aparte, el ejercicio va de la mano de la buena alimentación. Y bueno, pero eso es un tema de salud. La alimentación, el buen descanso y la actividad física. Sí. Con ese trío ya está del otro lado. Bueno, ahora la última, Cata. ¿Qué vas a cocinar esta noche? ¿En mi casa? Sí. Pollo al horno voy a hacer. ¿Pollo al horno? Sí, pollo al horno. ¿Acompañado de...? Ensalada. Hoy vas con ensalada. ¿Ensalada cuál? Ensalada con verduras crudas, lechuga, tomate cebolla, unos huevos duros, algo así, y listo. Vos esperabas que te diga algo más gourmet y yo te maté. No, 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 pero se come un plato o se repite en la noche. Bueno, depende qué, pero el pollo con ensalada no repite nadie, te lo podría decir. Sí, ¿no? No, no repite nadie. No, hay otras cosas que son como un poco más, viste, que les gustan más y capaz que ahí sí me piden. Vuestro o no, por ejemplo. Ahí yo sé que el primer plato, que les encanta, ¿no? Sí. Ahí yo sé que el primer plato tengo que servirlo chico porque no importa lo que les sirva en el primer plato, siempre le van a pedir doble, ¿entendés? Ah, mirá. Entonces, ya el primero va chico, cosa de que el segundo vaya más chico, pero compense y que no se da una bestialidad. Excelente. Cata, lo mejor para vos. Me alegro que te esté yendo bien. Y bueno, acá tenés a Ángela de Cocina Dulce, al Palica que está en la cancha ahora. Tenemos un cuadro tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el resto del plantel también, por suerte. Son todos laboriosos, todos laboriosos. Esperemos verte pronto en Florida. Sé que venís poco, pero bueno, antes de fin de año vas a venir. Sí, seguro. Mirá, ya sé cuándo voy a ir. El viernes 13 de noviembre. Sí. Que se hace la noche de las librerías. Sí. Bueno, en L de libros, ubican ahí en Independencia a Cáscara y Rodón. Sí, sí, sí. Bueno, la librería ahí de mis amigas, ahí voy a estar porque ya se va a generar como ciertas actividades que van a ser todas con el protocolo, van a estar todas con todas las reglas habidas y por haber, pero se van a generar actividades justamente para acercar a la gente a las librerías. Así que yo voy a estar ahí, el que quiera acercarse con su libro para que se lo firme, se lo firmo. Va a sacar una foto, la sacamos, lo que sea. El viernes 13 de noviembre, de tardecita. No sé la hora exacta, pero va a ser la de tardecita. Perfecto, Cata. Te mando un beso y gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un beso grande para todos y muchas gracias, me encantó conversar con ustedes. Un beso grande, vamos arriba. Chao, chao, beso. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En este...